Ayer fue un día a partir de la declaración de Alberto Fernández en la apertura de sesiones legislativas, un día trascendental, un día en el cual el Poder Judicial quedó en la mira, un día en el que empezamos a hablar de jueces puntualmente, un día que nos llevó a tener ganas, como teníamos ya hace tiempo, de recibir nuestros estudios a Diego Molera, presidente del Consejo de la Magistratura. Gracias por venir, Diego. Muchas gracias, buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. ¿El Poder Judicial está en crisis? Sí, no tengo dudas, y está en una crisis de legitimidad, además, diciendo y coincidiendo con lo que planteó hace algunos años el presidente de la Corte Suprema de la Nación, y sobre eso está en deuda con la sociedad. Hoy la sociedad ve al Poder Judicial mal, que no funciona, lejano, esto es algo que es una realidad. Hace muy pocos días la ministra de Justicia de la Nación planteó unas estadísticas o unas encuestas donde sostenía cuáles eran los índices de confianza de la sociedad con el Poder Judicial. Y son similares a algunas que tenemos nosotros entre las universidades. ¿Qué números? 90 y algo por ciento de la sociedad disconforme con el funcionamiento del Poder Judicial. ¿Disconforme o directamente no le cree? Disconforme, por lo menos, y esto es algo que debemos trabajar, y tampoco le podemos echar la culpa de todo el Poder Judicial. Qué difícil, ¿no? Porque no alcanzas alguna reforma, digo, para reconstruir la legitimidad. Eso me parece que es más a largo plazo incluso. Sí, seguro. No es una reforma para mí, son muchas reformas las necesarias para mejorar el Poder Judicial. Y también en esto plantear que esta crisis de legitimidad, esta crisis que está atravesando la justicia, es algo que también sucede porque la sociedad la percibe lejana, la justicia no está en un buen momento, pero también la incidencia de los medios es un tema que debemos analizar. Porque a través de algunos medios se logra una condena social antes que la sentencia judicial. Y esto es algo que también tenemos que replantearnos y analizar. Después de esa condena mediática, a veces los jueces fallan condicionados. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de qué sucede. Y los jueces, a través de algunos medios, se sienten más condicionados. No sé por qué, no encuentro los motivos. A mí esto no es algo que me sucede. No sabe o no lo puede decir públicamente. No lo sé, porque la verdad es que es lamentable que un medio te condicione. Yo estoy acostumbrado a que hablen mal, han hablado mal de mí en los medios en estos días. Un medio condiciona, pero podemos decir también que cierto sector de la justicia actúa junto con los medios de comunicación, ¿no? Sí, o se deja condicionar o les molesta que se hable de ellos de una manera que no es cierta. Y en esto tenemos que estar preparados porque estamos sirviendo a la sociedad. Nosotros somos servidores, yo lo veo desde ese lugar. Entonces, no importa lo que digan los medios. Importa las convicciones de uno y trabajar para transformar y mejorar este poder judicial que, como les dije recién, está en deuda con la sociedad. Ahora, en esta evaluación que usted hace, si hay jueces que se dejan influir por los medios, ese señor no debería, esa señora no debería ser jueza. Es decir, llegó a un cargo para el cual no debería haber sido elegido. El que elige a los jueces es el Consejo de la Magistratura. Es como una perversión perfecta, circular. Es el Consejo de la Magistratura, luego elaborando una terna vinculante, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación. Es un acto federal complejo que interviene en los tres poderes del Estado. Ahora, es cierto que hay jueces y juezas que puede ser que hayan permitido, puede ser no, han permitido en otros tiempos, intromisiones del poder político y que se hayan dirimido cuestiones políticas dentro del poder judicial. Eso es algo que estamos trabajando para erradicarlo. Esto es algo que no puede suceder en un Estado de Derecho. Ha habido noticias en las últimas horas de las cuales ahora hablaremos. Le pregunto antes por algo que siempre tiene actualidad, porque en nuestro país hay más femicidios que cantidad de días en lo que va del año, porque hay muchos de esos femicidios que comienzan en denuncias que no son escuchadas, o denuncias que no son atendidas por la justicia. ¿Cuál es la razón? ¿Falta perspectiva de género? ¿Falta inteligencia? Hace unos días, simplemente, con uno de los femicidios, decía lo siguiente, jueces, crean, porque se convierten en cómplices y no crean. A ver, creo que el problema es mayor, es social, es complejo. Desde el Consejo de la Magistratura hemos trabajado mucho, desde el año pasado, en elegir aspirantes a la magistratura con perspectiva de género. Esto es algo que desde la comisión de selección que preside la doctora Camaño, se ha trabajado y mucho. Y en las entrevistas personales previas a elaborar una terna, mucho preguntamos, indagamos sobre esa mirada, sobre la perspectiva de género que tiene que tener un juez o una jueza para ejercer la magistratura. Ahora, también entendemos que eso no alcanza, y la semana pasada, con el equipo que me acompaña en el Consejo, y viendo todos estos femicidios, nos pusimos a pensar juntos y decíamos, ¿qué puede hacer el Consejo de la Magistratura ante semejante flagelo que está atravesando hoy la sociedad? Porque es cierto, están matando a las pibas, es algo que sucede, es una realidad. Y sobre esto, trabajamos con la doctora Vanessa Siley, miembro de la Cámara de Diputados de la Nación, y con la doctora Camaño, y el lunes mismo, les voy a presentar un proyecto de auditoría para auditar, valga la redundancia, todos los juzgados en causas sobre violencia de género. Tenemos que auditarlas y analizar cómo están funcionando. Este es el aporte que puede hacer el Consejo. ¿Te faltan herramientas? Porque hemos escuchado aquí a un fiscal, luego de uno de los más brutales femicidios de los últimos días, decir, termina siendo un hecho simbólico la restricción perimetral o el botón antipánico, porque finalmente no sirve para nada en estos casos. Es un problema cultural, es un problema del Estado que tiene que resolverlo, no alcanzan los botones antipánico, no alcanzan muchas veces las restricciones perimetrales. No alcanzan, no tienen señal a veces. Porque el problema también es cultural, es educativo. Acá no alcanza con lo que algunos plantean, solamente de restringir por restringir mismo. Creo que tenemos que arrancar desde niños, trabajando con ellos en la escuela, entendiendo estos problemas. Es un cambio cultural que estamos dando y que debemos dar. Y es prioritario para nosotros, porque cada día que pasa, matan a una chica más. ¿Qué significa auditar a los tribunales que tienen causas de violencia de género? La sensación que hay es que hasta que no se carguen a cuatro o cinco jueces de esos que miran para un costado, esto no se va a corregir. ¿Van en ese camino? Bien, lo primero que hace el Consejo y que podemos hacer es auditar sobre nuestra competencia, que es la Justicia Federal y la Justicia Nacional. Justicia Nacional es la que tramita en la Ciudad de Buenos Aires. En esos casos vamos a ir a ver con el cuerpo de auditores del Consejo, la Magistratura, todas las causas sobre violencia de género para analizar cómo tramitaron los tiempos, cómo funcionan, qué hacen los jueces ante una denuncia, cómo funcionan las restricciones. Y si eso funciona bien, como creemos que va a funcionar, vamos a construir una herramienta para ofrecérsela a las provincias. ¿Para qué? Para que en las provincias, en la justicia ordinaria, que es donde suceden muchos de estos casos, haya un convenio. Si en esta auditoría detectan que hay jueces remolones, que ante la denuncia de una mujer... Desde el Consejo se harán, o desde el cuerpo de auditores, haremos la denuncia correspondiente y le caberá la sanción que le quepa a cada magistrado. Lo que ocurre, doctor, es que las sensaciones que entran al Consejo de la Magistratura, una enorme cantidad de denuncias por mal desempeño de los jueces, y se cuentan con los dedos de una mano. Las sanciones, no ya la destitución, sino las sanciones administrativas que reciben los jueces. Bien, lo entiendo, creo que es cierto lo que plantean, pero también quiero plantear que en esta gestión que iniciamos nosotros desde fines del 2019, también el Consejo de la Magistratura ha sancionado por violencia de género al doctor Geminiani, juez del Tribunal de Casación Federal. Entonces, también nosotros venimos avanzando y marcando una posición y marcando una línea en relación a esto. Le explica al ciudadano de a pie, el que está esperando que el Congreso trate rápido el proyecto que elevaría el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias, ¿por qué los jueces no? Los jueces pagan ganancias. Desde el año 2017, y en el Consejo de la Magistratura, en un proyecto que trabajamos, los jueces designados desde el 17 para adelante pagan ganancias. Pero esto nos plantea una desigualdad ante la ley. Pero en algún momento había que empezarlo. ¿Por qué? Pero porque es una desigualdad. Se da una situación de que un juez designado en 2018 paga ganancias y el mismo juez que está en el juzgado de al lado, pero que está en el 2015, ese lo paga. Entonces... Estoy en contra de todos los privilegios en nuestro país. Hablamos mucho de esto y lo vengo planteando y estamos trabajando para eliminar privilegios. Esto es algo que el impuesto a las ganancias es un privilegio que tienen los jueces y juezas de nuestro país. Hay derechos adquiridos, hay sentencias judiciales, hay cuestiones que no vamos a poder cambiar para atrás. Es lamentable, pero es la realidad. Y es la justicia y debemos acatarlo también. Tenemos que aprender a acatar los fallos y tenemos que ir por esa línea. Que encontramos una solución para adelante. Es muy utópico... Los derechos adquiridos son algo que también se deben respetar. Es muy utópico pensar que desde la asociación de magistrados, de la corporación judicial, los jueces digan, che, si estos pagan, ¿por qué nosotros no? Vamos a pagar... Sería maravilloso. Sería maravilloso y lo festejaríamos. Pero sería realizable. Si ellos lo plantean, sí. No lo veo. No vemos jueces... Es una cuestión de voluntad, digamos. No vemos magistrados. Pensemos que venimos de décadas y décadas de muchos privilegios en el porjuicio. Entre tantos jueces mencionados ayer en el discurso de Alberto Fernández, está el caso del juez Hornos. ¿Qué consideración tiene? Sabemos que hay un diputado que ha pedido su remoción en el Consejo de la Magistratura. Sabemos que hoy le han pedido, no la renuncia como juez, sino... A la presidencia de la Cámara Federal de la Asociación. Exactamente. ¿Usted qué opina? Es algo que debe investigar el Consejo. A mí me va a tocar votar, con lo cual no quiero hacer algún adelanto sobre exposiciones, pero sí creo que la denuncia está muy bien presentada, está bien planteada. En el día de mañana, en el Consejo de la Magistratura, se va a sortear quién va a ser el consejero que instruya esa causa, que se tomen medidas, que se pidan medidas de prueba. Y en esto también. Yo, personalmente, como el resto de los consejeros, tenemos la posibilidad de pedir medidas, de analizar. Tengo algunas ideas para presentar, porque la verdad es que, contada la denuncia como está, me deja inquietudes, preocupaciones, y seguramente le pediremos al juez Hornos que explique el porqué de esa conducta, para poder analizarla nosotros. Bien. Usted dijo... Perdón. Usted dijo que no quiere que el Consejo sea un lugar en donde se intente disciplinar a los jueces que deben trabajar con absoluta libertad y que van a investigar en la gestión anterior, se presionó a jueces desde el Consejo. Absolutamente. Y esto lo planteo no como presidente del Consejo, sino como un consejero más, que el año pasado tuve el honor de presidir la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura. Y durante mi año de gestión pudimos demostrar que no se iba a perseguir ni a presionar a ningún juez. Y que entendemos que este es el camino a seguir. Ahora, esta es una preocupación mía porque estuve viendo y analizando cuestiones anteriores. ¿Y con qué me encuentro? Con situaciones que me llaman la atención. Por ejemplo, el ex presidente de la Nación, el ingeniero Macri, haciendo o cometiendo un exabrupto diciendo que él ordenaba al representante del Ejecutivo a denunciar al juez Ramo Padilla. Esto me parece que es una intromisión de un poder sobre otro, me parece que es un intento de presión. Después nos encontramos con el doctor Fara, que él hace una denuncia donde sostiene que fue presionado por algunos poderes. Hay cuestiones que nos hacen ruido. Entonces, desde mi vocalía como consejero, estoy analizando, estoy viendo las distintas denuncias, si hubo un patrón en las denuncias, porque nos encontramos con que a algunos legisladores de la oposición les gusta hacer denuncias para salir en los medios. Y también quiero ver si esas mismas denuncias tienen todos una misma conducta. Es algo que... ¿Y en qué puede derivar eso? Quiero por lo menos analizarla, encontrar si hubo un patrón donde se intentaba disciplinar jueces, si se utilizaba esto para presionarlos. Por lo pronto me hace ruido. Me hace ruido lo que plantea el exabrupto de un presidente, el exabrupto del intento de presión. Me hace ruido un camarista federal diciendo que fui presionado. A mí estas cosas me llaman la atención y las estoy investigando desde mi vocalía. Hay jueces, una última pregunta por mi parte. Hay jueces que dicen, como usted cuenta, que se sintieron presionados. ¿Hay consejeros que fueron presionados desde el Poder Ejecutivo para torcer su voluntad? Se lo pregunto sabiendo la respuesta. A mí no me pasó y la verdad es que las cosas que me han pasado cuando fui consejero y había otro gobierno, quedan en mí. La verdad es que se pueden llamar presiones o no. Hay cuestiones que pueden llamar la atención, pero creo que cada uno sabe lo que hace y el que está en un lugar tiene que tener lo que tiene que tener para actuar de acuerdo a sus convicciones. Entonces, ¿ha habido cuestiones raras cuando estaba el gobierno anterior? Sí. Lo de las presiones o no depende de cada uno y cómo se las tome. En mi caso elegí hacer lo que tenía que hacer y tengo una línea de conducta que la puedo demostrar en todos mis actos como consejero de la Magistratura de la Nación. Hagamos un viaje circular. En el comienzo de la entrevista usted dijo no se necesita una reforma judicial sino muchas reformas. ¿Cuál es la más urgente? Creo que la reforma más importante, y en esto digo, hoy hay en el Congreso de la Nación dos reformas muy importantes. Tiene media sanción la reforma sobre el Ministerio Público y tiene media sanción la reforma sobre la estructura del fuero federal penal de nuestro país. Pero también hay una reforma que es la que nos pide la gente, como vos decías, de a pie el vecino. La verdadera reforma es la reforma que atienda los problemas cotidianos de la gente. Hablemos de lo que tarda una adopción, de un juicio de alimentos, de una sucesión. Hablemos de esas cuestiones. Lo que tarda un juicio previsional. Un desalojo. Un desalojo. El que cobra un juicio previsional nunca lo cobra el que hace la presentación porque se murió. Entonces, la verdadera reforma... ¿Furocracia, desidia, inoperancia? Reforma de los códigos procesales de las provincias. Es también una actitud distinta de los consejos de la magistratura. Es una decisión política también. Pero, y un poder judicial que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Que hable claro, que tenga empatía. Yo creo en un poder judicial que tiene que tener empatía un juez con la sociedad. Tiene que ponerse en el lugar del otro. Desde ese lugar tienen que ejercer la judicatura. Esto es lo que yo creo y es lo que añoro. Entonces, necesitamos muchas reformas judiciales en nuestro país. A mí, la que me moviliza es la que atiende los problemas de la gente. Los problemas cotidianos. Usted es dirigente del Club Temperley. También. ¿Es más fácil que Temperley gane a la Libertadores o que los ciudadanos le creamos a la justicia? Estamos trabajando en lo que... En la Libertadores no. Tenemos una obligación. Y es construir una justicia que nos ayude a trabajar para construir un país más justo. Hoy la sociedad siente que no vive en un país justo. Debemos devolver esa esperanza a la comunidad. Es nuestra obligación. Ojalá. Ojalá. Diego Molea, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El presidente del Consejo de la Magistratura. Aquí, en nuestros estudios, en la semana en la que más hemos hablado en todo este tiempo del Poder Judicial. Seguiremos hablando, claro.